¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video voy a decirles más o menos cómo pueden ponerle efecto a sus tambores electrónicos aquí en esta, aquí está en la SPDCX. Una sugerencia que me pidieron por ahí, no sé si ya haya hecho este video antes, pero pues lo vamos a rehacer una vez más y ya lo hicimos, pues vamos a actualizarlo un poco. Así es que quédate en este video para decirte cómo le puedes poner efecto y que se te hagan más perrones los tambores en la SPDCX. Suscríbete. Bueno, pues ya estamos aquí en la SPDCX, como pueden ver ahorita, bueno, escuchar y ver también a la vez. Voy a pegar a los toms electrónicos que tengo aquí en los temerarios. Ven cómo suenan de profundo esos toms así, con el efecto ya programado. Bueno, básicamente yo ya tenía estos embos programados con reverb, pero no eran así como los tenemos ahorita aquí programados. Están un poquito más sequitos y ahorita les voy a quitar el reverb aquí para que vean cómo sonaría sin el reverb. Básicamente sería el reverb que yo había programado antes, así que venía pues ya ecualizado como yo los hago. Le quito el reverb. Y como pueden ver, sí tiene el reverb, pero este no está igual de profundo como pues a algunos clientes les gusta o algunos tienen ese tipo de gusto pues con más reverb. Entonces se lo agrego, más que nada sonaría. Ya sonaría un poquito más, digamos más a los discos que hacen pues los temerarios o cualquier otro grupo que usa este sonido de la DDR30. En este video pues les voy a explicar cómo pueden hacerlo, que voy a ir ahorita a otro kit que tengo por acá, donde se note un poquito más que nada el audio. Este no, porque si ya lo tenía programado con sonidos, vamos a checar este. Este que la tarola se nota un poquito que está más seca. Todo lo que tienen que hacer básicamente, vamos a seleccionar el efecto donde queremos mandar el efecto pues, ya sea el 1 o el 2. Por ejemplo, aquí está el FX1, FX2. En esta ocasión yo voy a seleccionar el FX1. Ya está prendido. Si le pongo aquí se apaga y si le pongo aquí se prende. Entonces voy a irme a menú. Después de menú vamos a ir a donde dice FX. Les va a aparecer esta pantallita aquí. Como pueden ver, está prendido, pero no está pasando sonido, no hay efecto. Entonces lo que tenemos que hacer es, con estas flechitas, lo vamos a dar hacia abajo y seleccionamos donde dice True, aquí. Ok. Después de ahí, vamos a esta, al signo más, le vamos a presionar más aquí y nos va a mandar hasta esta pantallita. Aquí ya vienen todos los efectos, este, que quiere uno ya sea delay, flanger, lo que tú quieras. Y con las flechitas estas vamos a ir, este, dándoles hacia adelante para seleccionar el sonido que quiero. En esta ocasión pues, quiero ponerle Rever, tiene compresor, ecualizador, como tú quieras. Ok, entonces vamos a donde dice Rever, ok. Ya estamos en Rever. Ok, no hay sonido, ok. Ahora lo que vamos a hacer, después de ahí, para activar el Rever, nos vamos a ir a donde dice Menú, aquí. Vamos a seleccionar donde dice Kit, acá, con estas flechitas. Ahí está, ponemos Enter, aquí mero. Ok, aquí como pueden ver, está FX1 y FX2. Tenemos que mover la flechita esta, que está arriba, que está apuntando donde dice Master, la salida Master. Que se ajuste donde dice FX1. Y pues lo vamos a hacer con estas, el signo de más y el de menos. Por ejemplo, le damos más y ahí, como pueden ver, la flechita ya se ajustó al FX1 y está saliendo por el Master. Ahí, el audio ya contó y efecto, ok. Ya después de ahí, pues, hacemos Exit. ¿Sí escucharon? ¿Y el Rever ya? Ok. Lo pueden escuchar el Rever, pero podemos hacerlo un poquito más clarito el Rever. Nos vamos hasta seleccionar otra vez FX aquí, Enter. Y podemos escoger Hull, el Rever, ese estilo de Hull, que dice el tipo de Rever que quieres. En este caso, yo voy a poner Plate. Este Rever me gusta mucho a mí. Está un poquito más brillante. Y lo podemos hacer más brillante con estas flechitas aquí. Vamos hacia abajo. Donde ven, aquí donde dice High Cut y Low Cut, ese es el ecualizador del Rever. Entonces, le vamos a dar hacia arriba con la flechita más, aquí. Le pegamos. ¿Sí oyen? Ya tiene el Rever más clarito, más finito. Y ya depende del Rever que ustedes quieran poner. Se regresan ahí, donde dice el 30. Y, por ejemplo, le cortamos menos Rever. Menos Rever. Ya si quieren poner más Rever, así. Pues eso ya depende de ustedes. Ustedes van escogiendo ya el efecto que ustedes quieran a la máquina. Según ustedes quieran la profundidad, como a ustedes les guste. De esa manera, pues ustedes pueden poner Rever. Y esto, pues básicamente aplica para todos los Toms. Aquí. Como les decía, pues también aplica para los otros Pads que están por acá. Por ejemplo, si le pegaras este Pad a este Pad, que ya tiene Rever, y luego le pegas al otro. Y de repente no tenga Rever. Entonces tendrías que irte a Menú igual. Y irte a donde dice Kit. Aquí mero. Y seleccionar este... Que estuviera igual. Por ejemplo, si estuviera de esta forma, ¿no? Así, le pegabas. La tarola tiene Rever. Pero el Tom no tiene Rever. Entonces tendrías que ajustar igualmente aquí, como está la tarola. Pegamos a la tarola y se cambia al FX1. Le pegamos al este otro tambor y le cambiaremos con estas flechitas. Aquí otra vez. Y ya agarraría el Rever. Como pueden ver, ya este no tiene Rever. La vamos a cambiar. Y de esa forma, pues ya se ve un poquito más profundo el Rever. O como ustedes lo quieran utilizar en sus tomas electrónicos. Así es que ahí está ese pequeño tip. Ojalá y les sirva. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video. Y pues no se les olvide seguirme en Instagram. Arreglos de Poca M en Facebook. Arreglos de Poca M. Y pues suscríbanse a este canal. Síganse suscribiendo para subir más videos para todos ustedes. Así es que gracias. Nos vemos en el próximo video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!